Y aquí está Joaquín, un domingo en la mañana, haciéndose bolas con su gorro. A ver, chiquito, te voy a abrir el gorro. ¡Eso! Ya puedes ver. ¡Eso, mi amor! Aquí está Joaquín, un domingo en la mañana, jugando en su sillita, mientras yo me hago de desayunar, ¿verdad, chiquito? ¿Qué piensas? ¿Perdón, mi amor hermoso? ¿Eh? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Ya se te está volviendo a cajar el gorro? ¿Qué piensas? ¿Qué platicas? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves tan intrigado, eh? ¿Qué ves tan intrigado, eh? ¿Eh? ¿Qué ves tan intrigado? Como comió muchísima, muchísima leche, pues está encantador, ¿verdad tú? ¿Verdad tú? ¿Qué hermoso estás? ¿Eh? Ya se te volvió a caer el gorro ese, pues es que te queda muy grande. ¿Y la chambrita está rica? ¿Está rica la chambrita? Ahora vamos a ver si te lo bajamos un poquito más. Ya regresaste un poquito de leche, ¿ya ves? ¿Te la limpiamos? ¿Te limpiamos la lechita que regresaste, chiquito hermoso? ¿Eh? Es que comes como un glotón. ¿Cómo no vas a regresar lechita? ¿Eh? ¿Ya me hago mi desayuno? ¿Ya me hago mi desayuno? Está bien, pues. Adiós, dile adiós a la cámara. Exacto. Adiós. Adiós. Adiós.